La llamita de mi vela se apagó en el mes de marzo por abrir en primavera mis flores de más y talos Maño me robó la fuerza, huyó toda la esperanza Julio quinto mis ojeras, agotó mi desconfianza Septiembre golpeaba mi salud, en octubre con tormenta y tormento Noviembre fue la carga de mi cruz, y en diciembre perdí el último aliento Enero hizo ceniza cada bordo de mi piel Y se cedieron con el fuego de febrero Resuliendo con un nuevo renacer Resuliendo con un nuevo renacer Como renacen los cobardes Cuando por fin dejan de serlo Esas mujeres maltratadas Que resurgen de los infiernos Como renacen los enfermos Que sufren un maldito cáncer Los consumidos por la droga Que al fin logran desengancharse Los que perdieron Y se cedieron con un nuevo renacer 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 Nadie dijo que fuera fácil, aún se queda tanto por vivir, y el mundo es de los valientes, nos queda mucho por hacer, y con la magia de febrero, hemos vuelto a renacer, hemos vuelto a renacer. Hemos vuelto a renacer. Ha jugado muy bien con esa alegoría del renacer después de la pandemia, con otros temas que hemos escuchado y visto en la presentación. Una comparsa que, bueno, para un tema alegre, porque renacer me ha vencido de un tanto lucrure, un tanto oscuro. Pero bueno, vamos ya a escuchar el primero de los pasos dobles. ¡Suscríbete al canal! 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 Son malos compañeros, que pronto se les olvida lo duro cuando se empieza, que dice que cuatro aplausos se les suba la cabeza y se cree muy sabio. Por dos pasos obres que no hay quien entienda, con su altanería y hay que de grandeza, bájate un poco que lo que estás dando es mucha vergüenza. Quiero cantar a esos carnavaleros llenos de humildad, a esos chavales que van a empezar, no sean como ellos, no es sucia el carnaval. Sal a la calle y déjate la garganta, que cada letra lleve un trozo de tu alma, y cada año remueve la gana de renacer. Y renacer, te ruego en una comparsa, una chirigota o es lo que te dé la gana, disfruta cada cosa que hagas, que ni cuchu la verdad y darte valor. Y cuando tú cantes, por siempre el corazón, te doy un consejo, aunque no sepa de hecho, en el carnaval es de todo, no seas como ellos, no seas como ellos, no seas como ellos. Bueno, pues segunda letra de Paso Doble, criticando la prepotencia, podemos decirlo, de algunos carnavaleros, con un mensaje a aquellos que comienzan, que sean humildes, que lleven la humildad por bandera, y con un remate, que no sean directamente como ellos, como se suele decir en ese tipo en algún momento, el que la coja, pues para él. Vamos a escuchar ya los cuples de esta comparsa, el renacer. En el cumple de mi novia, le compraré un safi y talle, ahora está como drogada, y hoy me ha dejado en la calle, no sé muy bien qué le pasa, si esto va a ser si a diario, o ha perdido la cabeza, o tiene efecto secundario. Yo, la verdad, no me frío, estoy un poco asuchado, porque en la foto de boda, a mí se han equivocado, sale esa cita y al lado. No piense que este es el final, pues tan solo en el principio, un respiro en mitad de la estación, para empezar con más fuerza este camino, he abrazado a la suerte, por encontrarme contigo, por encontrarme contigo, y sentir que he resumido, y sentir que he resumido, que he resumido. ¡Gracias! 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 La banda de cuenta, esa comparsa el renacer, el primero, bueno, dedicado a la obsesión de una mujer por el Satisfyer, y el segundo de ellos con remate para el famoso oso de la cabalgata de Reyes Magos, de la cabalgata de Decad, ¿no? Ese oso que estaba un poquito perjudicado, como dijo una de las comentaristas de la televisión municipal de Cádiz, Onda Cádiz. Bueno, vamos con el popurrí y evidentemente yo creo que hablo por toda la agrupación mía, en este caso los 10 que están aquí alante los que les voy a dedicarse a los dos vicios que están ahí atrás. ¿Vale? Por el simple hecho de que, como han dicho antes, no traemos percusión en todo el año de carnaval y se han prestado las últimas semanas a contrarreloj y aguantando una cosa y otra. Y en 3 o 4 años ha salido esto, los fallos están ahí evidentemente, pero ya no nos podemos rir, sino toda la actuación del teatro para ellos porque se ofrecieron a venir con nosotros. ¡Venga! 1, 2, 3 Antes de empezar a caminar hay que caer y levantar que cada paso cuenta pasar más cerca de la meta que nos hace soñar. Prefiero sueños de verdad a vivir una mentira. Prefiero vivir en libertad, encadenado en la fila. Prefiero ser parte de una revolución y que la historia cambie alzando la voz. Prefiero ser parte de una revolución y que la historia cambie porque el pueblo despertó. Prefiero ser parte de una revolución y que la historia cambie el pueblo despertó. Prefiero ser parte de una revolución y que la historia cambie el pueblo despertó. ¿Dónde estaba su corona cuando el pueblo necesitaba tener un rey de verdad? ¿Dónde estaba su gobierno cuando el pueblo sacrificaba y se quedaba sin paz? Que yo ninguno hizo nada para sacarnos de este agujero que nos mandaron a enterrar Nunca vimos en la calle ni a políticos ni reyes ayudando a resurgir Todo justo, invencible, demostrándole al gobierno que ahora el pueblo resumió Que el pueblo es imprescindible y abrigo al dar a comienzos para que caiga el borbón Que el borbón De la fuente del cielo nacía esta oración La que trafa esa frontera La que se hace religión Oración que abre las albas Y en el alba se entonó La que al amor de una madre Que sale del corazón Madre tierra Madre tierra perdónalo por el aire que contaminaron Por envenenar tus aguas Llenar tus bosques de asfalto Concedernos la fe para salvarte Tráenos la unión como hermanos Reconcilianos con la planta y los animales Bendicenos con tus frutos Bendicenos con tus frutos Y el agua de tus manantiales Bendicenos cuidarte Como el tesoro más sagrado Por los siglos de los siglos amén Yo sí creo en tu palabra Creo en tu resurrección Yo sí creo en tu palabra Creo en tu resurrección Resurrección Paraíso se encuentra Entre tu calle y la mía En miradas que cruzamos En los besos y caricias Que el paraíso no es más Que una puesta de sol Una playa desierta Las olas y sus rumores Por tensión y estrellas Por las paradas lunas Por oración la canción Que cantaron en mi cuna Que el paraíso está aquí Delante y no lo vemos Que el paraíso está aquí Pero seguimos estando Ciegos Ciegos Pase lo que pase La ilusión siempre renace Pase, pase lo que pase Que no te la quite nadie Pase lo que pase La sonrisa por bandera Pase lo que pase Que sea lo que Dios quiera Y ahora Y ahora que el mundo ha vuelto A renacer Vamos a dejarnos De tanta gilipolle Y ahora que el mundo ha vuelto A renacer Vamos a dejarnos De tanta gilipolle Y ahora que el mundo ha vuelto De tanta gilipolle Vamos a dejarnos De tanta gilipolle Y antes de morir Yo quisiera Llevarme en los bolsillos Tu sonrisa por bandera La inocencia de un chiquillo La dulzura de mi madre La grandeza de la mitad El consejo de mi padre El cariño que un abuelo da Que la infancia la felicidad El primer beso que te marcó Y aquel amor sin olvidar También yo me quiero llevar Con carnaval Carnaval Con carnaval Con carnaval Con carnaval Que vivimos con la esperanza Que el mundo pueda cambiar Que vuelva a ser paraíso Aunque sea dar marcha atrás Anda y quítate de algo tal Y canta conmigo hasta el final Por carnaval Por carnaval 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 Gracias.